Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción que fue presentada por el regidor José Luis Orozco para que se atienda en la sesión municipal del martes 28 de febrero al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Adolfo Ramírez Carballo. La intención es que exponga la situación actual del Consejo, Alianza del Pacífico, Presupuesto para Compras a Agricultores y Organizaciones, entre otros aspectos. Todo esto tomando en cuenta la trascendencia de esta institución en un cantón agrícola como es Pérez Celedón. Es posible previa coordinación con la Secretaría del Consejo Municipal de que el día 28 de febrero está el espacio. Coordinamos además de eso con la Comisión de Asuntos Agropecuarios, hablamos del tema y entonces para efectos prácticos y contar con el espacio la envié de esa manera. Con firma y tal. Tomen en cuenta que la gente, los compañeros, la mayoría posiblemente no cuentan con esa herramienta. Además de eso, don Luis Román Chacón, Cerdas, nos sirvió de enlace con don Adolfo y preparó, separó el día 28 de febrero para venir al cantón y presentarse ante este consejo. Y en agropecuarios efectivamente ya lo habíamos conversado. Creemos importante para los agricultores del cantón y para las organizaciones que nos hablen de la situación actual del Consejo Nacional de Producción. Conocemos los problemas presupuestarios que tiene en materia sobre todo de compras a agricultores y a organizaciones. Conocemos el problema de la regla fiscal que los aqueja y que les genera un presupuesto y limitaciones presupuestarias cada año. El año anterior ellos requerían 90 mil millones de colones para compras a organizaciones y a agricultores y contaban solamente con 60 mil. Debieron recurrir al INDER para que les cediera parte del presupuesto para poder saldar algunas deudas. Entonces creemos que para los agricultores del cantón esto es muy importante. Esta decisión se toma como apoyo al sector agropecuario y que diversas organizaciones agrícolas del cantón tienen preocupaciones por la política de la actual administración. Asimismo, que la regla fiscal, la alianza del Pacífico y el presupuesto con que cuenta el CNP para compras a agricultores constituyen preocupaciones de este Consejo Municipal, organizaciones agrícolas y a los agricultores generaleños.